Ok, ¿cómo se hace? Bien. Ok, ¿c'est bien? Sí, para estar aquí, voy a hacer 360 oejos. ¿Quieres comer? ¿Qué vamos a llevar para comer? ¿Qué vamos a llevar? No. ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar para comer? ¿Qué vamos a llevar para comer? ¿Qué vamos a llevar a la mano? ¿Qué vamos a llevar? ¿Y la rapa va meter? ¿Qué vamos a llevar? Cuando está đó, va a llevar para comer, ¿cierto? Cómo canta ir allá abajo. ¿Como a avance un poco por...? Asi de plazo Hay gatorones ¿Puedes hacer el toboggan? Si, si quieres, puedes hacer el toboggan de este lado Conmigo ¿Puedes hacer el toboggan? ¿Puedes hacer el toboggan? ¿Puedes hacer el toboggan? Estamos avanzando ¿Puedes hacer el bote? Ahora hacemos cuatrón ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Con el papá ¿Como la cuatrón? este lado, sí, un poco ¿estas el tobogán? ¿estas bien? 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 ¡Mamá, estás suif! ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien?